El horror oculto de Howard Phillips Lovecraft La sombra en la chimenea Los tronos se estremecían en el aire la noche que fui a la mansión deshabitada, en lo alto de la montaña de las tempestades, a buscar el horror oculto. No iba solo, porque la temeridad no formaba parte entonces de ese amor a lo grotesco y lo terrible que he adoptado por carrera la búsqueda de horrores extraños en la literatura y en la vida. Venían conmigo dos hombres fieles y musculosos a quienes había mandado llamar cuando llegó el momento. Hombres que desde hacía mucho tiempo me acompañaban en mis horribles exploraciones por sus aptitudes singulares. Salimos del pueblo secretamente a fin de evitar a los periodistas que aún quedaban, después del tremendo pánico del mes anterior, la muerte solapada y pesadillesca. Más tarde, pensé, podrían ayudarme, pero en este momento no les quería a mi alrededor. Ojalá me hubiese impulsado Dios a dejarles compartir esa búsqueda conmigo, para no haber tenido que soportar solo el secreto tanto tiempo, por temor a que el mundo me creyese loco o enloqueciese todo él ante las demoníacas implicaciones del caso. Ahora que me he decidido a contarlo, no sé que al rumiarlo el silencio me convierte en un maníaco, quisiera no haberlo ocultado jamás. Porque yo, solo yo, sé qué clase de horror se ocultaba en esa montaña espectral y desolada. Recorrimos en un pequeño automóvil millas de montes y bosques primordiales, hasta que nos detuvo la boscosa ladera. El campo tenía un aspecto más siniestro de lo habitual, de noche y sin la acostumbrada multitud de investigadores, así que a menudo nos sentíamos tentados de utilizar las lámparas de acetileno, pese a que podían llamar la atención. No resultaba un paisaje saludable a oscuras. Creo que habría notado su morbosidad aún cuando hubiese ignorado el terror que ahí acechaba. No había animales salvajes. Son prudentes cuando la muerte anda cerca. Los viejos árboles marcados por los rayos parecían anormalmente grandes y retorcidos, y prodigiosamente espeso y febril el resto de la vegetación, mientras que unos extraños montículos y pequeñas elevaciones en tierra cubierta de maleza y fulgurita me hacía pensar en serpientes y cráneos humanos hinchados y de proporciones gigantescas. El horror había estado oculto en la montaña de las tempestades durante más de un siglo. De esto me enteré enseguida por las noticias de los periódicos sobre la catástrofe que había hecho que el mundo se fijara en esta región. Se trataba de una remota y solitaria elevación de esa parte de Catskills, donde la civilización holandesa penetró débil y transitoriamente en otro tiempo, dejando retroceder unas cuantas mansiones ruinosas y una población degenerada de colonos advenedizos que crearon míseras aldeas en las aisladas laderas. Raramente era visitada esta zona por la gente normal, hasta que se constituyó la policía estatal. Y a una hora la policía montada se limita a pasar de tarde en tarde. El horror, sin embargo, goza de antigua tradición en todos los pueblos vecinos, y es el principal tema de conversación en las tertulias de los pobres mestizos, que a veces abandonan sus valles para ir a cambiar sus cestos artesanales por artículos de primera necesidad, ya que no pueden cazar, criar ganado ni cultivar la tierra. El horror oculto moraba en la desierta y apartada mansión Martens, la cual coronaba la elevada verogradual eminencia, cuya propensión a las frecuentes tormentas le valió el nombre de la montaña de las tempestades. Pues durante un centenar de años, la antigua casa de piedra, rodeada de árboles, había sido tema de historias increíblemente descabelladas y monstruosamente horrendas. Historias sobre una muerte sigilosa, solapada, colosal que emergía al exterior en verano. Con gimoteante insistencia, los colonos advenedizos contaban historias sobre un demonio que cogía a los caminantes solitarios, después del anochecer, y se los llevaba o los abandonaba en un espantoso estado de semidevorado desmembramiento, mientras que otras veces hablaban de rastros de sangre que conducían a la lejana mansión. Algunos decían que los truenos sacaban al horror oculto de su morada, y otros que el trueno era su voz. Fuera de esta apartada región, nadie creía en estas consejas contradictorias y dispares, con sus incoherentes y extravagantes descripciones de un demonio vislumbrado. Sin embargo, ningún campesino ni aldeano dudaba que la mansión Martens daba cobijo a una macabra entidad. La historia local impedía semejante duda. Sin embargo, cuando corría entre los aldeanos algún rumor especialmente dramático, los que iban a inspeccionar el edificio no encontraban nunca nada. Las abuelas contaban extrañas consejas sobre el espectro Martens, consejas concernientes a la propia familia Martens, a la extraña disimilitud heredaria de sus ojos, a sus monstruosos y antiguos anales, y al asesinato que había ocasionado su maldición. El terror que me había llevado a mí al lugar era la súbita y portentosa confirmación de las leyendas más delirantes de los montañeses. Una noche de verano, tras una tormenta de una violencia sin precedentes, la comarca se despertó con una desbandada de colonos advenedizos que ninguna ilusión podría haber originado. La horda miserable de nativos chillaba y contaba gimoteando que un horror indescriptible se había abatido sobre ellos, cosa que nadie puso en duda. No lo habían visto, pero habían oído tales alaridos en una de las aldeas que inmediatamente supieron que la muerte reptante le había visitado. Por la mañana, los ciudadanos y la policía estatal siguieron a los sobrecogidos montañeses al lugar que, según decían, había visitado la muerte. Y, en efecto, la muerte estaba allí. El terreno en el que se asentaba uno de los poblados de colonos se había hundido a consecuencia de un rayo, destruyendo varias de las chozas malolientes. Pero este daño comprensible se superponía a una devastación orgánica que lo volvía insignificante. De unos 75 nativos que poblaban el lugar, no encontraron ni uno solo con vida. La tierra revuelta estaba cubierta de sangre y de piltrafas humanas que revelaban con demasiada elocuencia los estragos de unas garras y unos dientes infernales. Sin embargo, ningún rastro visible se alejaba del lugar de la carnicería. Todo el mundo convino enseguida en que había sido ocasionada por alguna bestia feroz. A nadie se le ocurrió resucitar la acusación de que tales muertes misteriosas no eran sino sórdidos asesinatos habituales en las comunidades decadentes. Sólo cuando descubrieron la ausencia entre los muertos de unas 28 personas, renació tal acusación. Y aún así, resultaba difícil explicar la matanza de 50 por la mitad de ese número. Pero el hecho era que, en una noche de verano, había caído un rayo de los cielos y había sembrado la muerte en la aldea, dejando los cadáveres horriblemente mutilados, mordidos y arañados. Los despavoridos campesinos relacionaron inmediatamente esta atrocidad con la embrujada mansión Martens, aunque los pueblos se encontraban a más de tres millas de distancia. La patrulla de la policía se mostró más escéptica. Incluyó la mansión tan solo rutinariamente en sus investigaciones y la descartó por completo al encontrar la vacía. Las gentes del campo y de los pueblos, sin embargo, registraron el lugar con minuciosidad. Volcaron cuanto encontraron en la casa, sondearon los estanques y las fuentes, registraron los matorrales y dieron una batida por el bosque de los alrededores. Pero todo fue inútil. La muerte no había dejado otro rastro que la misma destrucción. Al segundo día de investigación, los periódicos comentaron el caso extensamente. Después de invadir los reporteros la montaña de las tempestades, la describían con mucho detalle e incluía numerosas entrevistas que confirmaban la historia de horror que contaban las viejas de la comarca. Al principio, seguí las crónicas sin mucho entusiasmo, ya que soy experto en esta clase de horrores. Pero una semana después, percibí una atmósfera que despertó extrañamente mi interés. De modo que el 5 de agosto de 1921, me inscribí entre los reporteros que abarrotaban el hotel de Lefrance Corners, el pueblo más próximo a la montaña de las tempestades, y cuartel general reconocido de los investigadores. Tres semanas después, la deserción de los reporteros me dejaba en libertad para empezar una exhaustiva exploración de acuerdo con las pesquisas e informaciones detalladas que había ido recogiendo entre tanto. Así que esta noche de verano, mientras retumbaba distante la tormenta, dejé el silencioso automóvil, emprendí la marcha con mis dos compañeros armados, y recorrí el último trecho sembrado de montículos hasta la montaña de las tempestades, enfocando la luz de una linterna eléctrica hacia las paredes grises y espectrales que empezaban a asomar entre los robles gigantescos. En esta morbosa soledad de la noche, bajo la balanceante iluminación, el enorme edificio cuadrado mostraba oscuros signos de terror que el día no llegaba a revelar. Sin embargo, no experimenté la menor vacilación, ya que me impulsaba una irrevocable decisión de comprobar cierta teoría. Estaba convencido de que los truenos hacían salir de algún lugar secreto al demonio de la muerte, e iba dispuesto a comprobar si dicho demonio era una entidad corpórea o una pestilencia vaporosa. Previamente, había inspeccionado a fondo las ruinas, de modo que tenía bien trazado mi plan. Eligiría como puesto de observación la vieja habitación de Jean Martens, cuyo asesinato desempeñó un importante papel en las leyendas rurales de la región. Intuía vagamente que el aposento de esta antigua víctima era el lugar más indicado para mis propósitos. La habitación, que mediría unos 20 pies de lado, contenía, al igual que las demás habitaciones, restos de lo que en otro tiempo había sido mobiliario. Estaba en el segundo piso, en el antiguo sudeste del edificio, y tenía un inmenso ventanal orientado hacia el este, y una ventana estrecha que daba al mediodía, ambos vanos desprovistos de cristales y contraventanas. En el lado opuesto al ventanal había una enorme chimenea holandesa, con azulejos que representaban al hijo pródigo, y frente a la ventana estrecha, una gran cama adosada a la pared. Mientras los amortiguados truenos iban en aumento, dispuse los detalles de mi plan. Primero ten el antepecho del ventanal, una junto a otra, tres escaladas de cuerda que había traído conmigo. Sabía que llegaban a una distancia conveniente respecto de la hierba, ya que las había probado. Luego, entre los tres, entramos arrastrando la armazón de una cama de otra habitación, y lo colocamos de lado contra la ventana. Echamos encima ramas de abeto, y nos dispusimos a descansar, con nuestras automáticas preparadas, descansando dos mientras vigilaba el tercero. Así teníamos asegurada la huida, fuera cual fuese la dirección por la que subregiera el demonio. Si nos atacaba desde el interior de la casa, estaban las escalas del ventanal. Si venía del exterior, podíamos salir por la puerta y la escalera. Según lo que sabíamos, no nos perseguirían mucho tiempo, en el peor de los casos. Llevaba yo vigilando de las doce de la noche a la una cuando, a pesar del ambiente siniestro de la casa, la ventana sin protección y los truenos y relámpagos cada vez más cercanos, me sentí dominado por un sueño invencible. Estaba entre mis dos compañeros, George Bennett se encontraba al lado de la ventana, y William Toby al de la chimenea. Bennett se había dormido, vencido por la misma anómala somnolencia que sentía yo, de modo que designé a Toby para la siguiente guardia, a pesar de que cabeceaba. Era extraña la fijeza con que observaba yo la chimenea. La creciente tormenta debió de influir en mis sueños, pues en el breve rato que me dormí sufrí visiones apocalípticas. Una de las veces casi me desperté, probablemente porque el hombre que dormía junto a la ventana había estirado un brazo sobre mi pecho. No me encontraba lo bastante despierto como para comprobar si Toby cumplía su obligación como sentinela, aunque sentía un claro desasosiego a este respecto. Nunca había tenido una sensación tan acusadamente opresiva de la presencia del mal. Después, debí de quedarme dormido otra vez, porque mi mente salió de un caos fantasmal, cuando la noche se volvió espantosa, traspasada de chillidos que superaba todas mis experiencias y delirios anteriores. En aquellos gritos, el más profundo terror y agonía humanos arañaban desesperada e incensantemente las puertas de ébano del olvido. Desperté para encontrarme ante la roja locura y la burla satánica, mientras reverberaba y se retiraba cada vez más hacia perspectivas inconcebibles, aquella angustia fóbica y cristalina. No había luz, pero por el hueco que noté a mi derecha, comprendí que Toby se había ido. Sólo Dios sabía a dónde. Sobre mi pecho aún pesaba el brazo del durmiente de mi izquierda. Luego se produjo un relámpago. El rayo sacudió la montaña entera, iluminó las criptas más oscuras de la añosa arboleta y desgarró el más viejo de los árboles retorcidos. Ante el fosilazo demoníaco del rayo, el durmiente se incorporó de repente y en ese instante de claridad que entró por la ventana, proyectó su sombra vívidamente contra la chimenea, de la que yo no conseguía apartar los ojos un momento. No comprendo cómo me encuentro vivo todavía y en mi sano juicio. No me lo explico porque la sombra que vi en la chimenea no era la de George Bennett ni de ninguna criatura humana sino una blasfema anormalidad de los más profundos cráteres del infierno, una abominación indecible e informe que mi mente no llegó a captar por completo ni hay pluma que la pueda describir. Un segundo después me encontraba sólo en la mansión maldita, temblando, balbuceando. George Bennett y William Torby habían desaparecido sin dejar rastro, ni siquiera de lucha. Nunca más volvió a saberse de ellos. Un muerto en la tormenta Después de aquella espantosa experiencia en la mansión inmersa en la espesura, tuve que guardar cama, agotado de los nervios, en el hotel de Leather's Corners. No recuerdo exactamente cómo me las arreglé para llegar al automóvil, ponerlo en marcha y regresar secretamente al pueblo. No conservo conciencia clara de nada salvo de unos árboles de gigantescos brazos, el fragor demoníaco de los truenos y sombras coronianas entre los bajos montículos que punteaban y rayaban la región. Mientras temblaba y meditaba sobre lo que proyectaba aquella sombra enloquecedora, comprendí que al fin había vislumbrado uno de los supremos horrores de la tierra, uno de esos males inominados de los vacíos exteriores cuyos débiles y demoníacos zarpazos oímos a veces en el borde más remoto del espacio, contra los que la piadosa limitación de nuestra vista finita nos tiene misericordiosamente inmunizados. No me atreví a analizar o identificar la sombra que había percibido. Un ser había permanecido tendido entre la ventana y yo aquella noche y me estremecía cada vez que irreprimiblemente mi conciencia trataba de clasificarlo. Ojalá hubiese gruñido, ladrado o reído entre dientes. Al menos eso habría aleviado mi abismal terror. Pero permaneció en silencio. Había dejado descansar un brazo, un miembro en todo caso, pesadamente sobre mi pecho. Por supuesto, era orgánico o lo había sido. Jan Martens, cuya habitación había invadido yo, estaba enterrado cerca de la mansión. Debía encontrar a Bennett y a Toby, si aún vivían, porque, porque se los había llevado y me había dejado a mí. La somnolencia era invencible y los sueños son espantosos. Al poco tiempo comprendí que debía contar mi historia a alguien. De lo contrario, me desmoronaría completamente. Y había decidido no abandonar la búsqueda del horror oculto, porque en mi atolondrada ignorancia me parecía que esa incertidumbre era peor que el pleno conocimiento, por terrible que éste pudiera ser. De modo que decidí en mi fuero interno qué camino seguir, a quién escoger para hacerle partícipe de mis confidencias y cómo descubrir al ser que había aniquilado a dos hombres y había proyectado una sombra pesadillesca. A quienes conocía principalmente en Leffers' Corners era a los periodistas, algunos de los cuales aún seguían recogiendo los últimos ecos de la tragedia. Decidí escoger como compañero a uno de ellos, y cuanto más lo pensaba, más inclinado me sentía a un tal Arthur Munro, un hombre moreno y delgado de unos 35 años, cuya formación, gustos, inteligencia y temperamento parecían distinguirle como persona que no se sujetaba a las ideas y experimentos convencionales. Una tarde de primeros de septiembre, Arthur Munro escuchó mi historia. Desde el principio se mostró interesado y comprensivo, y terminé, analizó y abordó la cuestión con gran agudeza y juicio. Su consejo, además, fue eminentemente práctico, ya que sugirió que aplazásemos nuestra visita a la mansión Martens hasta haber obtenido más datos históricos y geográficos. A sugerencia suya, salimos en búsqueda de datos sobre la terrible familia Martens y descubrimos a un hombre que poseía un diario maravillosamente ilustrado y ancestral. Hablábamos también largamente con aquellos mestizos de la montaña que no habían huido, en el terror y la confusión, a laderas más remotas, y acordamos efectuar, antes de nuestra empresa final, un registro completo y definitivo de los lugares relacionados con las distintas tragedias de las leyendas de los colonos. Los resultados de esta exploración no fueron al principio muy alentadores, aunque una vez clasificados, parecieron revelar un dato bastante significativo, a saber, que el número de horrores registrados era bastante más elevado en zonas relativamente próximas a la casa o conectaban con ella mediante franjas de espesura morbosamente superdesarrollada. Es cierto que había excepciones. En efecto, el horror que había llegado a oídos del mundo había tenido lugar en un espacio pelado, igualmente distante de la mansión y de cualquier voz que vecino a ella. En cuanto a la naturaleza y aspecto del horror oculto, nada pudimos sacarles a los asustados y estúpidos moradores de las chozas. Lo mismo decían que era una serpiente como que se trataba de un gigante, un demonio de los truenos, un murciélago, un buitre o un árbol que caminaba. Nos pareció fundado suponer, sin embargo, que se trataba de un organismo vivo enormemente sensible a las tormentas eléctricas. Y aunque algunas de las historias hablaban de alas, concluimos que su aversión a los espacios abiertos hacía más probable que estuviera dotado de locomoción terrestre. Lo único verdaderamente incompatible con esta hipótesis era la rapidez a la que tal criatura debía desplazarse para cometer todas las fechorías que se le atribuían. Al tratar más a los colonos, descubrimos que eran extraordinariamente amables en muchos aspectos. Eran simples animales que descendían poco a poco a la escala de la evolución debido a su desafortunada ascendencia y a su aislamiento embrutecedor. Tenían miedo a los forasteros, pero poco a poco se fueron acostumbrando a nosotros. Al final nos ayudaron muchísimo cuando talamos todos los grupos de árboles y derribamos todos los tabiques de la mansión en nuestra búsqueda del horror oculto. Cuando les pedimos que nos ayudasen a buscar a Benedict y Toby, se mostraron sinceramente afligidos porque, si bien querían ayudarnos, estaban convencidos de que ambas víctimas habían desaparecido de este mundo tan completamente como las gentes que ellos habían perdido. Por supuesto, sabíamos perfectamente que había muerto o desaparecido gran número de estas gentes, así como que los animales salvajes habían sido exterminados hacía mucho tiempo y temíamos que ocurrieran nuevas tragedias. A mediados de octubre nos encontrábamos perplejos debido a nuestra falta de progresos. Como las noches eran tranquilas, no se producían agresiones demoníacas de ningún género y la total carencia de resultados en el registro de la casa y del campo casi nos inclinaba atribuir el horror oculto a una naturaleza no material. Temíamos que llegara el tiempo frío y que interrumpiera nuestras investigaciones, ya que todos coincidían en que, en general, el demonio permanecía tranquilo durante el invierno. El caso es que nos dominaba una especie de desesperada premura en la última inspección diurna de la aldea visitada por el horror, aldea ahora deshabitada a causa del miedo de los colonos. La desventurada aldea no tenía nombre siquiera y estaba enclavada en una hondada protegida, aunque sin árboles, entre dos elevaciones llamadas respectivamente Cone Mountain y Maple Hill. Se encontraba más cerca de Maple Hill que de Cone Mountain y algunas de las toscas viviendas eran simples cuevas practicadas en la falda de la primera de las elevaciones. Geográficamente, se encontraba unas dos millas al noreste de la montaña de las tempestades y a tres de la masión rodeada de robles. El espacio entre la aldea y la masión, unas dos millas y cuarto desde el límite de la aldea, era enteramente campo raso y consistía en una llanura casi horizontal, quitando algunos montículos de escasa elevación y aspecto sinuoso y cuya vegetación la constituía casi exclusivamente la hierba y unos cuantos matorrales muy dispersos. Tras estudiar la topografía de esta zona, concluimos finalmente que el demonio debió de llegar por Cone Mountain, cuya prolongación hacia el sur, cubierta de bosque, llegaba a poca distancia de la estribación más occidental de la montaña de las tempestades. Atribuimos de manera concluyente la elevación del terreno a un corrimiento de tierra desde Mapple Hill, en cuya ladera destacaba un árbol corpulento y solitario, desgarrado por el rayo que había hecho surgir al demonio. Después de repasar minuciosamente por vigésima vez o más cada pulgada del devastado pueblo, experimentamos un desaliento unido a nuevos y vagos temores. Resultaba muy raro aun cuando lo extraño y lo espantoso eran cosas corrientes, toparnos con un escenario tan completamente carente de huellas, después de tan sobrecogedores sucesos, y andábamos bajo un cielo cada vez más oscuro y plomiso, con ese ardor trágico y sin rumbo que es consecuencia a la vez de un sentimiento de futilidad y de necesidad de hacer algo. Íbamos atentos a los más pequeños detalles, entrábamos nuevamente en cada una de las casas, inspeccionábamos otra vez las cuevas, registramos el pie de las laderas adyacentes, entre las zarzas, en busca de madrigueras y cuevas, pero sin resultado. Sin embargo, como digo, sentíamos como si unos grifos gigantescos y alados nos observaran desde los abismos transcósmicos. A medida que avanzaba la tarde, se hacía más difícil distinguir los objetos y oímos el rumor de una tormenta que se estaba formando sobre la montaña de las tempestades. Naturalmente, este rumor, producido en semejante lugar, nos animó, aunque no tanto como si hubiese sido de noche. Y con esta esperanza, abandonamos la búsqueda sin rumbo y nos dirigimos a la aldea habitada más próxima, a fin de reunir un grupo de colonos para que nos ayudasen en nuestros registros. Aunque tímidos, algunos de los más jóvenes se sintieron lo suficientemente inspirados por nuestra protectora dirección como para prometernos ayuda. Pero no habíamos hecho más que dar media vuelta cuando empezó a caer una lluvia tan intensa y torrencial que no tuvimos más remedio que buscar refugio. La extraña y casi nocturna oscuridad del cielo nos hacía tropezar continuamente, pero guiados por los frecuentes relámpagos y nuestro detallado conocimiento de la aldea, llegamos enseguida a la última cabaña del lugar, llena de goteras, una combinación heterogénea de troncos y tablas cuya puerta y ventanuco asomaban hacia Mapo Vío. Atrancamos la puerta contra la furia del viento y de la lluvia y pusimos el tosco póstigo de la puerta que nuestros frecuentes registros nos habían enseñado dónde encontrar. Resultaba lúgubre estar sentados allí sobre unos cajones desvencijados en la más absoluta oscuridad, pero encendimos nuestras pipas y nos alumbramos a veces con las linternas de bolsillo que llevábamos. De cuando en cuando veíamos los relámpagos a través de las gritas de la pared. La tarde se estaba poniendo tan oscura que cada relámpago resultaba tremendamente vívido. Esta tormentosa vigilia me recordó de forma estremecedora mi horrible noche en la montaña de las tempestades. Me volvió al pensamiento aquel extraño interrogante que de forma intermitente me repetía desde entonces. Y una vez más me pregunté por qué el demonio, al acercarse a los tres hombres que vigilábamos desde la ventana o desde el exterior, se había llevado a los de los lados, dejando al del centro para el final, en que una gigantesca centella lo había hecho huir. ¿Por qué no había cogido a sus víctimas en un orden natural y habría sido yo el segundo, cualquiera que fuese la dirección por la que hubiera empezado? ¿Con qué clase de tentáculos los apresó? ¿O sabía que era yo el jefe y decidió reservarme un destino peor que el de mis compañeros? En medio de estas reflexiones, como para intensificarlas dramáticamente, cayó un tremendo rayo cerca de nosotros, al que siguió un ruido de corrimiento de tierra. Al mismo tiempo, me levantó un viento furioso cuyo aullido fue aumentado de forma demoníaca. Tuvimos la seguridad de que había caído fulminado otro rayo de Mapple Hill y Munro se levantó del cajón donde estaba sentado y se acercó al ventanoco para comprobar el destrozo. Al quitar el póstigo, el viento y la lluvia penetraron aullando de forma ensordecedora. Y no pude oír lo que decía, pero esperé mientras él se asomaba tratando de abarcar el pandemonio. Gradualmente, la calma, el viento y la dispersión de la inusitada oscuridad nos hizo comprender que se alejaba la tormenta. Yo había esperado que durase hasta la noche, cosa que nos ayudaría en nuestra búsqueda, pero un furtivo rayo de sol que penetró por el agujero de la madera detrás de mí disipó mis esperanzas. Le dije a Munro que era mejor dejar que entrase un poco a la luz, aunque cayese más chaparrones, así que desatranqué la puerta y la abrí. El terreno afuera era una extraña extensión de barrizales, charcos y pequeños montículos producidos por el reciente corrimiento de tierra, pero no vi nada que justificase el interés que mantenía a mi compañero asomado a la ventana sin decir nada. Me acerqué a él y le toqué en el hombro, pero no se movió. Luego, al sacudirla en broma y volverla hacia mí, sentí los arcillos estranguladores de un horror canceroso cuyas raíces alcanzaban pesados infinitos y abismos insondables de la noche que late más allá del tiempo. Arthur Munro estaba muerto y en lo que quedaba de su masticada y perforada cabeza no había ya cara. ¿Qué significaba el resplandor rojo? En la tormentosa noche del 8 de noviembre de 1921, con una linterna que proyectaba macabras sombras, cavaba yo, solo, como un idiota, en la sepultura de Jan Martens. Había empezado a cavar por la tarde porque se estaba formando una tormenta y ahora que había oscurecido y había estallado la tormenta sobre la lujuriante floresta, me sentía contento. Creo que mi mente estaba algo desquiciada a causa de los acontecimientos del 5 de agosto, la sombra demoníaca de la casa, la tensión y desencanto generales y lo ocurrido en la aldea durante la tormenta de octubre. Después de ello tuve que cavar una sepultura para alguien cuya muerte no acababa de comprender. Sabía que los demás no lo entenderían tampoco, de modo que les dejé que creyeran que Arthur Munro se había extraviado. Le buscaron pero no encontraron nada. Los colonos sí podían haberlo comprendido, pero no me atreví a asustarles aún más. Me sentí extrañamente insensible. Mi impresión sufrida en la mansión me había afectado sin duda el cerebro y no podía pensar más que en la búsqueda del horror que ahora había alcanzado proporciones gigantescas de mi imaginación, búsqueda que el destino de Arthur Munro me hacía emprender ahora a solas y en secreto. Sólo el escenario de mis excavaciones habría bastado para hacer saltar los nervios de un hombre corriente. Unos árboles siniestros y primordiales de impías proporciones y formas grotescas acechaban por encima de mí como pilares de algún infernal templo druida, al tiempo que amortiguaba los truenos, acallaba los aullidos del viento y frenaba la lluvia. Detrás de los heridos troncos del fondo, iluminados por los débiles resplandores de los filtrados relámpagos, se alzaba las piedras húmedas y cubiertas de hiedra de la deshabitada mansión, mientras que algo más cerca estaba el abandonado jardín holandés, con los paseos y arriates invadidos por una vegetación blancuzca, fungosa, fétida, hinchada, que jamás había visto yo a la luz del día. Y más cerca aún tenía el cementerio, donde unos árboles deformes agitaban sus ramas insanas, mientras sus raíces desplazaban las losas impías y succionaban el veneno de lo que yacía abajo. Aquí y allá, bajo una capa de hojas marrones que se pudrían y supuraban en las oscuridades del bosque antediluviano, podía distinguir el siniestro perfil de unos montículos pequeños que caracterizaban la región acribillada por los rayos. La historia me había guiado a esta arcaica sepultura, porque era la historia, efectivamente, el único recurso que me quedaba, tras haber terminado todo lo demás en sarcástico satanismo. Ahora estaba convencido de que el horror oculto no era un ser material, sino un espectro con fauces de lobo que cabalgaba sobre los relámpagos de la medianoche. Y creía, por los cientos de tradiciones locales que Arthur Monroe y yo habíamos desenterrado en nuestras exploraciones, que era el espectro de Jean Martens, muerto en 1762. Y por esa razón cababa yo ahora, como un idiota en su sepultura. La mansión Martens había sido edificada en 1670 por Gerrit Martens, acaudalado mercader de Nueva Ámsterdam, a quien disfrutaba el cambio del orden bajo el gobierno británico, y había construido este magnífico edificio en la cima de una borroscosa elevación, cuyo escenario solitario y singular era de su agrado. La única contrariedad importante con que tropezó en este paraje fueron las frecuentes tormentas de verano. Cuando eligió este monte para edificar su mansión, Miner Martens atribuyó las numerosas perturbaciones naturales a las peculiaridades de aquel año. Pero con el tiempo se dio cuenta de que la región era especialmente propensa a tales fenómenos. Finalmente, viendo que estas tormentas le afectaban a la cabeza, acondicionó un sótano donde poder protegerse de los más violentos pandemoniums. De los descendientes de Gerrit Martens se sabe menos que de él mismo, ya que todos fueron educados en el odio a la civilización inglesa y se les enseñó a no tratar con los colonialistas que la aceptaban. Sus vidas fueron enormemente retiradas y la gente afirmaba que este aislamiento les volvió torpes de palabra y comprensión. Al parecer, todos estaban marcados por una extraña y hereditaria disimilitud de los ojos. Tenían un azul y el otro castaño. Sus contactos sociales se fueron haciendo cada vez más escasos hasta que finalmente acabaron casándose con la numerosa clase servil que vivía en sus tierras. Muchas de las familias multitudinarias degeneraron, cruzaron el valle y fueron a mezclarse con la población mestiza que más tarde produciría a los desdichados colonos. Los demás siguieron unidos tercamente a la mansión ancestral, volviéndose cada vez más exclusivistas y taciturnos, aunque adquirieron una sensibilidad especial respecto a las frecuentes tormentas. Casi toda esta información llegó al mundo exterior a través del joven Jan Martens, que movido por una especie de inquietud, se alistó en el ejército colonial, cuando llegó a la montaña de las tempestades la noticia de la convención de Albany. Él fue el primero de los descendientes de Gerrit que vio mundo. Y a regresar en 1760, después de seis años de campaña, su padre, sus tíos y sus hermanos le odiaron como un intruso, a pesar de sus ojos desiguales de Martens. Ya no podía compartir las rarezas y prejuicios de los Martens, ni le excitaron las tormentas de la montaña como antes. En cambio, le deprimía el entorno y escribía a menudo a su amigo de Albany sobre sus proyectos de abandonar el techo paterno. En la primavera de 1763, Jonathan Gifford, el amigo de Jan Martens que vivía en Albany, se sintió preocupado por su silencio, especialmente por la situación y las peleas que sabía que había en la mansión Martens. Dispuesto a visitar personalmente a Jan, se internó por las montañas a caballo. Su diario constata que llegó a la montaña de las tempestades el 20 de septiembre, encontrando la mansión en avanzado estado de decrepitud. Los sombríos Martens, de extraños ojos, cuyo aspecto impuro y animal le impresionó sobremanera, le dijeron con acento torpe y gutural que Jan había muerto. Insistieron en que le había matado un rayo el otoño anterior y ahora estaba enterrado detrás de los hundidos y abandonados jardines. Enseñaron el lugar de la sepultura al visitante, unos palmos de tierra pelada y sin señales. Hubo algo en la actitud de los Martens que despertó en Gifford un sentimiento de repugnancia y recelo y una semana más tarde regresó con una pala y un pico, dispuesto a abrir la fosa de nuevo. Encontró lo que había temido, un cráneo cruelmente aplastado como por unos golpes salvajes, de modo que regresó a Albany y denunció formalmente a los Martens de haber asesinado a un miembro de la familia. No había pruebas legales, pero la noticia se propagó rápidamente por toda la región y a partir de entonces el mundo condenó a los Martens al aislamiento. Nadie hizo tratos con ellos y evitaron su apartada residencia como un lugar maldito. Ellos, por su parte, se las arreglaron para vivir independientemente con el producto de sus tierras, puesto que las luces que ocasionalmente se veían en la casa desde los montes lejanos atestiguaban que aún vivían. Dichas luces se estuvieron viendo hasta 1810, pero hacia el final se hicieron muy infrecuentes. Entretanto, empezó a correr a propósito de la mansión de la montaña un sinfín de leyendas infernales. El lugar fue doblemente evitado y dotado de toda clase de historias que la tradición fue capaz de desproporcionar. Siguió sin ser visitada hasta 1816, en que la prolongada ausencia de luz en ella llamó la atención de los colonos. Una partida de hombres efectuó entonces un reconocimiento, encontrando la casa desierta y parcialmente en ruinas. No descubrieron ningún esqueleto, así que supusieron que se habían marchado. Al parecer, el clan se había ido hacía varios años y los improvisados cobertizos revelaba los numerosos que eran antes de su migración. Su nivel cultural había descendido muchísimo, como probaba el deterioro del mobiliario y la vajilla de plata esparcida, sin duda abandonada mucho antes de que sus propietarios se marcharan. Pero aunque los temidos Martens se habían ido, la encantada casa continuó causando temor, temor que se intensificó cuando nuevos y extraños rumores vinieron a inquietar a los decadentes montañeses. Allí siguió, desierta, temida y vinculada al espectro vengativo de Jean Martens. Y allí seguía aún la noche en que cavaba yo en la sepultura de Jean Martens. He calificado de idiota mi prolongado cavar y así era efectivamente por su objeto y su método. No tardé en desenterrar el ataúd de Jean Martens, pero ahora ya sólo contenía polvo y salitre. Pero en mis ansias furiosas por exhumar su fantasma seguí cavando terca y racionalmente más abajo de donde había reposado. Sabe Dios qué era lo que yo esperaba encontrar. Yo sólo tenía conciencia de que cavaba en la sepultura de un hombre cuyo espectro acechaba por la noche. Me es imposible decir qué monstruosa profundidad había alcanzado cuando mi pala y mis pies a continuación hundieron el suelo que tenía debajo. Dadas las circunstancias la impresión fue tremenda porque la existencia de un espacio subterráneo aquí suponía una terrible confirmación de mis locas teorías. Mi ligera caída me apagó el farol pero saqué una linterna de bolsillo y descubrí un pequeño túnel horizontal que se internaba profundamente en ambas direcciones. Era lo bastante amplio como para poderse arrastrar por él un hombre y aunque nadie en su sano juicio habría intentado meterse por allí en ese momento me olvidé del peligro la sensatez y la limpieza en mi empeño por desenterrar el horror oculto. Escogiendo la dirección hacia la casa me introduje temerariamente a rastras por la estrecha madriguera reptando a ciegas deprisa y alumbrándome de tarde en tarde con la linterna que enfocaba delante de mí. ¿Qué palabras podrían describir el espectáculo de un hombre perdido en el interior de la tierra infinitamente abismal manoteando y retorciéndose sin aliento avanzando incesantemente por profundas circunvoluciones de negrura inmemorial sin una noción clara de tiempo seguridad dirección ni objetivo? Hay algo espantoso en todo ello pero eso es lo que hice. Me arrastré de ese modo durante tanto tiempo que la vida llegó a parecerme un recuerdo remoto y me identifiqué con los topos y larvas de las tenebrosas profundidades. En efecto fue una casualidad que tras interminables contorsiones se encendí se me olvidaba la linterna al sacudirla iluminando espectralmente la larga madriguera de barro endurecido que describiría una curva delante de mí. Había seguido avanzando de este modo durante un rato y estaba la pila de la linterna casi agotada cuando el pasadizo inició una subida y pronunciada cuesta arriba que me obligó a modificar mis movimientos para avanzar y al levantar la vista sin previo aviso vi brillar a lo lejos dos reflejos demoníacos de mi agonizante luz dos reflejos candentes de funesto e inequívoco resplandor que agitaron en mi memoria recuerdos brumosos y enloquecedores. Me detuve automáticamente aunque sin voluntad para retroceder los ojos se acercaban aunque solo pude distinguir una garra del ser al que pertenecían pero que garra luego más arriba sonó débilmente un estampido que reconocí era el trueno violento de la montaña que estallaba con histérica furia sin duda llevaba un rato reptando hacia arriba ya que ahora tenía la superficie bastante cerca y mientras estallaba los truenos amortiguados aquellos ojos seguían mirando fijamente con perversidad gracias a dios no supe entonces lo que era de lo contrario no habría sobrevivido pero me salvó el mismo trueno que lo había invocado porque tras una mortal espera reventó en el cielo uno de esos frecuentes estampidos de la montaña cuyas huellas había observado yo aquí y allá en forma de heridas de tierra removida y fulguritas de diversas dimensiones con furia ciclopia se enterró retorciéndose la tierra por encima de aquel detestable pozo sagándome y ensordeciéndome aunque no llegó a hacerme perder el conocimiento seguía arañando y avanzando desesperadamente en el caos de la tierra que caía y se deslizaba hasta que la lluvia que me mojaba la cabeza me serenó y vi que había llegado a la superficie de un lugar familiar una zona en pendiente y sin árboles en la ladera sur de la montaña los constantes relámpagos iluminaban y sacudían el terreno revuelto y los restos del curioso mentículo que descendía de la parte superior y boscosa de la ladera sin embargo no había nada en todo el caos que indicase por dónde había salido yo de la fatal catacumba mi cerebro era un caos tan grande como la tierra y con un rojo resplandor a lo lejos iluminó el paisaje por el sur apenas tuve conciencia del horror que acababa de soportar pero cuando dos días después los colonos me dijeron qué significaba que el resplandor rojo mi horror fue más grande que el que me había producido la zarpa y los ojos de la embarrada madriguera en una aldea a 20 millas de distancia había tenido lugar una orgía de terror a continuación del rayo que me había permitido a mí salir de la tierra y un ser indescriptible se había precipitado desde un árbol a una choza de frágil tecado había cometido una atrocidad pero los colonos habían prendido fuego a la choza frenéticamente antes de que aquel ser pudiese escapar había cometido el estrago en el mismo instante en que la tierra se desplomó sobre la entidad de la garra y los ojos el horror y los ojos nada puede ver normal en la mente del que sabiendo lo que yo sabía sobre los horrores de la montaña de las tempestades va a solas en busca del terror que se ocultaba en dicho lugar era muy débil garantía de seguridad física y mental en este aquelonte del demonismo multiforme el hecho de que al menos dos de estas encarnaciones del terror hubiesen perecido sin embargo proseguí mi búsqueda con celo cada vez mayor a medida que los sucesos y las revelaciones se hacían más monstruosas cuando dos días después de mi espantosa exploración de la cripta de los ojos y la garra me enteré de que un ser maligno había sobrevolado la aldea a veinte millas de distancia en el mismo instante en que los ojos se fijaban en mí experimenté una auténtica convulsión de terror pero este terror estaba mezclado con una sensación grotesca y fascinada que casi me resultó placentero a veces en las angustias de esas pesadillas en las que fuerzas invisibles se le llevan a uno por encima de los tejados de extrañas ciudades muertas hacia el abismo burlesco de Nice es un alivio incluso un placer gritar salvajemente y arrojarse voluntariamente en medio del espantoso vórtice de onírica condenación a primer abismo sin fondo que encuentra y eso es lo que ocurrió con la pesadilla ambulante de la montaña de las tempestades el descubrimiento de que los monstruos habían estado ocultos en dicho lugar me produjo finalmente unas ansias locas de zambullirme en la tierra de esa región maldita que abarco las manos desnudas y sacar a la muerte que acechaba a cada pulgada del suelo ponzoñoso en cuanto pude fui a la tumba de Jean Martens y cabé en vano donde había acabado antes un desprendimiento de tierra había borrado sin duda toda huella del pasadizo subterráneo y la lluvia había cegado de tal modo la excavación que no me fue posible averiguar hasta donde había hondado el día anterior emprendí también una penosa caminata a la aldea donde había ardido la devastadora criatura aunque encontré poca compensación en mi esfuerzo en las cenizas de la desdichada choza descubrí varios huesos pero evidentemente ninguno pertenecía al monstruo los colonos dijeron que sólo había habido una víctima pero esto me pareció una imprecisión ya que además de un cráneo humano completo encontré un fragmento óseo que parecía ser de otro cráneo en algún tiempo humano y aunque había visto la rápida caída del monstruo nadie fue capaz de describirme el aspecto de dicha criatura quienes presenciaron el suceso decían simplemente que era un demonio examiné el gran árbol donde se había posado pero no vi huellas de ninguna clase traté de buscar algún rastro en la espesura del bosque pero en esta ocasión no pude soportar la visión de aquellos troncos morbosamente grandes ni de aquellas raíces que como serpientes gigantescas se retorcien pervesamente antes de hundirse en la tierra mi siguiente paso fue estudiar de nuevo con cuidado microscópico la aldea deshabitada que con más frecuencia había visitado la muerte y donde arthur munro había visto algo que no pudo contar aunque sus estériles inspecciones anteriores habían sido extraordinariamente meticulosas ahora tenía nuevos datos que comprobar pues la macabra excavación de la fosa me había convencido de que al menos en una de sus fases la monstruosidad había sido una criatura del subsuelo esta vez el 14 de noviembre concentré mi búsqueda especialmente las laderas de cone mountain y maple hill que dominaban la desventurada aldea prestando especial atención a la tierra desprendida del corrimiento que presentaba esta última elevación durante registro de la tarde no saqué nada en claro y empezaba a oscurecer cuando me encontraba en lo alto de maple hill contemplando la aldea y la montaña de las tempestades al otro lado del valle había habido una espléndida puesta de sol y ahora caía la luna casi llena derramando su esplendor plateado sobre el llano la ladera distante de la montaña y los extraños montículos que se levantaban aquí y allá era un paisaje pacífico y arcaico pero consciente de lo que se ocultaba en él lo odié odié la luna burlona el llano hipócrita la montaña supurante y aquellos montículos siniestros todo me parecía corrompido por un contagio abominable e inspirado por una alianza nociva con poderes ocultos y anormales luego mientras contemplaba abstraído el panorama bañado por la luna me llamaron la atención la singular disposición de determinados elementos topográficos de naturaleza aunque carecía de conocimientos sólidos de geología me había sentido interesado desde el principio por las lomas y los extraños montículos de la región había observado que estaban diseminados por una zona bastante extensa alrededor de la montaña de las tempestades aunque eran menos abundantes en la llanura que en la cumbre de dicha elevación donde las prehistóricas glaciaciones encontraron sin duda menos resistencias a sus sorprendentes y fantásticos caprichos ahora a la luz de aquella luna baja que proyectaba alargadas sombras espectrales me di cuenta con sorpresa que los diversos puntos y líneas del conjunto de montículos guardaban una extraña relación con la cima de la montaña de las tempestades dicha cima era indudablemente el centro del que partían de manera indefinida a irregular las líneas y filas de puntos como si la impía mansión Martens hubiese extendido unos tentáculos visibles de terror la idea de semejantes tentáculos me produjo un inexplicable estremecimiento y dejé de analizar mis motivos para creer que esos montículos fueran fenómenos glaciares cuanto más lo pensaba menos creía que fueran tal cosa y ante mi mente recientemente iluminada comenzaron a surgir grotescas y horribles analogías basadas en aspectos superficiales y en mi experiencia bajo tierra antes de que me diese cuenta había empezado a balbucear palabras frenéticas e incoherentes hablando conmigo mismo dios mío son toperas ese condenado lugar debe ser una colmena ¿cuántos? aquella noche en la mansión cogieron a Bennett y a Toby primero desde cada lado de donde estábamos luego empecé a cavar frenéticamente en el montículo que tenía más cerca cabe con desesperación temblando pero casi alborozado cabe y por último proferí un grito con insensata emoción al descubrir un túnel o madriguer exactamente igual al que había explorado aquella noche demoníaca después recuerdo que eché a correr con la pala en la mano fue una carrera horrible en el campo lleno de montículos iluminados por la luna y los escarpados precipicios cubiertos de bosque de las laderas saltaba gritaba y jadeaba corriendo hacia la terrible mansión Martens recuerdo que cabé incensantemente por todo el sótano invadido de zarzas cabé tratando de descubrir el núcleo y el centro del maligno universo de montículos y recuerdo también como me reía al dar con el pasadizo el agujero que había en la base de la vieja chimenea donde crecía la espesa maleza y arrojaba extrañas sombras a la luz de la única vela que casualmente llevaba encima no sabía aún que se ocultaba en aquella colmena infernal en espera de que un trueno lo despertara habían muerto ya dos entidades tal vez no quedaban más pero aún sentí en mi la ardiente determinación de llegar hasta el más recóndito secreto del terror que de nuevo me parecía definido material y orgánico mi indecisión entre inspeccionar el pasadizo inmediatamente solo con mi linterna de bolsillo o tratar de reunir un grupo de colonos para efectuar el registro fue interrumpida un momento después por una súbita ráfaga de viento que me apagó la vela y me dejó completamente oscuras la luna había dejado de filtrar su resplandor a través de las grietas y aberturas que tenía encima de mí y con una sensación de alarma prosagiosa oí que se aproximaba el rumor siniestro y significativo de una tormenta una confusa asociación de ideas apoderó de mi cerebro impulsándome a retroceder a tientas hacia rincón más alejado del sótano mis ojos sin embargo no se apartaron un solo instante de la horrible abertura en la base de la chimenea y empecé a distinguir vagamente los ladrillos y la maleza a medida que los lejanos relámpagos lograban traspasar la espesura exterior y filtrarse por las grietas de lo alto de las paredes cada segundo sentía que me consumía una mezcla de miedo y de curiosidad ¿qué haría surgir la tormenta o quizá no quedaba nada ya que pudiese surgir? guiado por el resplandor de un relámpago me aposté tras un espeso matorral desde el que podía ver la abertura sin delatar mi presencia si el cielo es misericordioso algún día borrará de mi conciencia la escena que presencie y me dejará vivir mis últimos años en paz ahora ya no puedo dormir por la noche y tengo que tomar narcóticos cuando truena aquello salió de pronto inesperadamente surgió un demonio escabulléndose como una rata de los abismos profundos e inimaginables un jadeo infernal y un gruñido ahogado luego del agujero de la chimenea irrumpió una vida multitudinaria y leprosa un flujo nauseabundo engendro nocturno de orgánica corrupción más devastadoramente horrenda que los más negros conjuros de la locura y la morbosidad mortal bullía hervía se elevaba borboteaba como una baba de serpientes se contorsionaba al emerger del boquete extendiéndose como un contagio séptico manando del sótano hacia todas las salidas desbordándose por el bosque maldito y tenebroso para derramar en él el pavor la locura y la muerte sólo Dios sabe cuántos eran miles quizá resultaba espantoso verlos brotar en esas cantidades a la luz intermitente de los relámpagos cuando empezaron a disminuir lo suficiente como para poderlos distinguir como organismos separados vi que eran como demonios o simios deformes enanos y peludos caricaturas monstruosas y diabólicas de la tribu de los monos eran espantosamente mudos apenas oyó un chillido cuando uno de los rezagados se volvió con la habilidad de una larga práctica sació su hambre en un compañero más débil los demás abalanzaron sobre los restos y los devoraron con babeante fruición acto seguido a pesar de mi aturdimiento efecto de mi repugnancia y mi pavor triunfó mi morbosa curiosidad cuando la última de las monstruosidades surgió viscosamente de aquel mundo inferior de desconocida pesadilla saqué mi pistola automática y disparé camuflando el estampido con los truenos estridentes escurridizas sombras torrenciales de viscosa locura persiguiéndose por los interminables y sangrientos corredores de cielo púrpura y fulgurante fantasmas informes y mutaciones calidoscópicas de un escenario macabro y recordado bosques de robles monstruosos e hinchados cuyas raíces se retuercen como culebras y succionan el jugo abominable de una tierra hirviente de demonios caníbales tentáculos que emergen a tientas de subterráneos núcleos dotados de poliposa perversión insanos relámpagos por encima de muros infernales cubiertos de una yedra maligna y arcadas demoníacas ahogadas por una vegetación fungosa bendito sea el cielo por haberme concedido el instinto que me guió inconscientemente a lugares donde habitan los hombres el pueblo pacífico que dormía bajo las plácidas estrellas de claros cielos al cabo de una semana me había recobrado lo bastante como para pedir de Albany una partida de hombres para que dinamitaran la mansión Martens y la cima entera de la montaña de las tempestades cegaran todas las madrigueras y talaran determinados árboles hinchados cuya mera existencia representaba un insulto a la cordura después de todo este trabajo conseguí dormir un poco aunque jamás me llegará el verdadero descanso mientras recuerde el abominable secreto del horror oculto me seguirá obsesionando porque quién sabe si ha sido completa la exterminación y si no existirán fenómenos análogos en el resto del mundo quién sabiendo lo que yo sé puede pensar en las cavernas desconocidas de la tierra sin sufrir espantosas pesadillas ante las futuras posibilidades no puedo asomarme a un pozo ni a una entrada de metro sin estremecerme porque no me da el doctor algo que me haga dormir o me calme de veras el cerebro cuando truena lo que vi a resplandor de los relámpagos tras dispararle al ser indescriptible fue tan simple que casi transcurrió un minuto antes de darme cuenta y caer en el estado delirio era un ser nauseabundo un gorila blancuzco inmundo de colmillos afilados y amarillentos y pelo enmarañado el último producto de la degeneración mamífera el resultado espantoso del aislamiento la multiplicación y la alimentación caníbal en la superficie y en el subsuelo la encarnación de todo lo que gruñe de todo lo caótico que acecha temeroso detrás de la vida me había mirado al morir y vi en sus ojos la misma extraña calidad de aquellos otros ojos que me habían mirado en el subsuelo removiendo en mi interior brumosos recuerdos uno de los ojos era azul y el otro castaño eran los ojos disimilares que la vieja leyenda atribuía a los martens y en un asfixiante cataclismo de inexpresable horror comprendí que había sido de la desaparecida familia la terrible casa de los martens enloquecida por las tormentas cuento narrado por jose luis cruz garcía alias el abuelo kraken contáctame a través de twitter por la cuenta arroba el abuelo kraken o por medio de facebook por la cuenta el abuelo kraken correo electrónico admin arroba el blog de jose luis punto com punto mx si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma por favor visita mis redes sociales y coméntamelo hasta la vista hola y y y y Gracias por ver el video.